Buenas tardes a todos. Vamos a presentar la segunda conferencia del ciclo online de 2020. Mi nombre es Germán Esbar, soy el vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante. Y como en la primera conferencia me va a acompañar la doctora Rosa Ballester, que es la vicepresidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Y en este caso nos acompaña el ponente, el doctor Juan Ascaso, cuya presentación le voy a dejar igualmente que en la vez anterior a la doctora Rosa Ballester. Quería agradecer la acogida que hemos tenido en el ciclo de conferencias, en la anterior conferencia que fue mucho más numerosa de lo que podríamos pensar y de lo que habitualmente podemos ver en el formato presencial. Y esto yo creo que nos confirma que el formato online pues permite la realización de actividades formativas como estas y que de alguna forma también es obligación nuestra el mantener y continuar la formación a pesar de las dificultades que nos esté dando la pandemia. En este sentido, pues nos anima a continuar con la colaboración iniciada este año con la Real Academia y esperamos que en años venideros, como luego podremos comentar quizás, pues tengamos una continuidad de este ciclo y podamos continuar también con este formato online que creo que da acceso a mayor cantidad de compañeros y desde lugares alejados del lugar de celebración, como podría ser en este caso el Colegio de Alicante. Bueno, también comentaré brevemente, como en la vez anterior, en la primera conferencia, que el ponente hará su presentación durante aproximadamente 45 minutos y luego tendremos un tiempo para preguntas que sean respondidas por el ponente y estas preguntas se pueden hacer escribiendo en la propia pregunta en un apartado que pone preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Luego, los moderadores iremos ordenando y de alguna manera resumiendo las preguntas lo mejor que podamos y se las iremos haciendo al ponente. Bueno, sin más, le doy la palabra a la doctora Rosa Ballester. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todas las personas que estáis conectadas ahora, tanto profesionales de aquí de Alicante, colegiados y también académicos de Valencia, bueno, empezando por nuestra propia presidenta que sé que está conectada. Buenas tardes, Carmelea. Y que fue, como sabéis muy bien, la que inició este ciclo. Este ciclo, para el año 2020, digamos, esta es la segunda conferencia, ahora presentaré al ponente, tendremos una tercera ahora en diciembre, como siempre se anunciará. Y bien, y decir, un poco insistir en lo que comentábamos el primer día. En primer lugar, que la idea de las dos instituciones es dinamizar, hacer una colaboración estrecha, dinamizar un poco este tipo de relación que ya tenemos desde hace tiempo en ambas instituciones y que le queremos dar, bueno, pues en este formato, pues una, digamos, un nuevo impulso. Se trata de conferencias de temas importantes, transversales, realizados por, impartidos por personas, como son académicos en todos los casos, académicos que son personas con una dilatada trayectoria profesional, con un nivel alto desde el punto de vista científico y, como digo, profesional. Entonces, yo creo que pueden ser de mucha utilidad para, en fin, para todos ustedes, para todos vosotros. Bien, y no quiero perder el tiempo, no quiero perder mucho más tiempo en decir estas cosas que volveremos a repetir y lo que hemos comentado también, cara al año 2021, ya iremos anunciando los temas y las personas que intervendrán. Y vamos a presentar ahora al profesor Ascaso. Juan Francisco Ascaso es catedrático de Endocrinología en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, ahora ya catedrático en mérito. Jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario. Es una persona con un componente de investigación y de coordinación de grupos y de proyectos de investigación como investigador principal, muy importante. Por citar algunas de las cosas en las que está o ha estado implicado, pues decir que ha sido coordinador del grupo de investigación de preobesidad y riesgos cardiometabólicos del INCLIVA. El INCLIVA, como saben ustedes, es el Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia, que está ubicado o relacionado con el Hospital Clínico Universitario y la propia Universidad de Valencia. Y por otro lado, forma parte también de uno de los grupos CIBER del Instituto de Salud Carlos III. En concreto, el grupo de diabetes, dislipemias, inflamación y disfunción del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red, como digo, de diabetes y enfermedades metabólicas. Como digo, es una persona con una trayectoria de investigación, pues ya muy dilatada, con director de tesis doctorales, autor de más de 250 artículos de revistas, revistas importantes y revistas de impacto. Y por otro lado, yo también subrayaría un elemento que es, digamos, este tipo de trabajo que se traslade a los problemas reales de la sociedad más cercana donde uno vive. De hecho, él forma parte de los grupos dentro de la estrategia de diabetes de la comunidad valenciana, de entre el 2017 y el 2021, ¿no? Forma parte del comité técnico, de uno de los comités, el comité técnico de una de las líneas estratégicas, que es la línea 2, que es el elemento diagnóstico dentro de la diabetes, ¿no? Bien, y poco más voy a decir, más que el título de la conferencia, que, como ustedes pueden ver, es la obesidad, un problema sociosanitario, y, en fin, digamos, esto tiene solución, tiene solución, viene como subtítulo. Y ya cuando quieras, Juan, en fin, pues puedes empezar a hablar. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta amplia presentación. Y, sin más, pues vamos a pasar a la exposición del tema. Exacto. Bueno, este es el tema que a mí me habían encargado. La obesidad, un problema sociosanitario, y la pregunta si tiene solución. Bueno, aunque estoy hablando para médicos, quiero empezar esta charla de alguna forma, si esto pasa, que de momento, exacto, de alguna forma, definiendo y haciendo el diagnóstico de obesidad. La obesidad es exclusivamente el exceso de grasa corporal, que esto nos lleva a un aumento de peso. Pero quiero diferenciar, porque todos saben que puede haber aumentos de peso que no son obesidad, por desarrollo de la masa muscular, aumento de peso por retención de líquidos, grandes edemas, y, obviamente, aquí no hablamos de obesidad. La obesidad, casi todos, de VISU, podríamos diagnosticarla, decir, esta persona o estas personas son obesas o no son obesas. Pero, claro, científicamente, tenemos que cuantificar las cosas. Si yo he definido que la obesidad es un aumento de la grasa corporal, de alguna forma deberíamos definir la obesidad por el porcentaje de grasa corporal, cosa que tenemos muchas formas de medirlas. Pero voy a pasar de ello, porque tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico, siempre lo hemos basado en cosas muy sencillas, como es el peso y la talla. Y, por ello, este famoso índice de masa corporal. Hablamos de obesidad, como todos saben, cuando está igual o por encima de 30. Y, además, este índice de masa corporal nos indica también la gravedad de la obesidad. Dependiendo de la cuantía, pues hablamos de obesidad tipo 1, tipo 2 o grave, tipo 3 o mórbida, y tipo 4 o extrema. Pero, además, otro método diagnóstico muy importante junto al índice de masa corporal es el perímetro de la cintura, donde definimos obesidad cuando es igual o mayor de 102 centímetros en los hombres y mayor de 88 en mujeres. Datos que se aplican a la población caucásica. ¿Y por qué estos dos índices? Porque uno nos da la gravedad de la obesidad y el otro nos da la gravedad del riesgo metabólico y cardiovascular. También nos lo da el índice de masa corporal, pero de una forma muy especial, este perímetro o circunferencia de la cintura. Y, además, el índice de masa corporal tiene una muy buena relación con el porcentaje de grasa, como se ve en este artículo ya antiguo, tanto en hombres como en mujeres. Bien, una vez definido, voy a precisar el por qué le hemos llamado un problema sociosanitario. La obesidad es un problema sociosanitario basado en tres puntos. Uno, su alta prevalencia en la población. Dos, en las complicaciones asociadas, complicaciones clínicas asociadas. Y tres, por el alto gasto sanitario que conlleva. Así, la frecuencia de obesidad, si seguimos la encuesta nacional de salud del Ministerio de Sanidad, que son datos autorreferidos para el año 2017, es un 17% en la población española. Población adulta, por encima de los 18 años. Pero, claro, este dato es un poco no cierto, por llamarle así. Son datos autorreferidos y todos tenemos esta forma de cuando nos dicen cuánto medimos, nos estiramos un poco y decimos uno o dos centímetros más. Y cuánto pesamos, pues metemos barriamos algún kilo menos. ¿Por qué digo esto? Porque en estas mismas fechas la ONS publica datos españoles de estudios medidos. Es decir, no lo que las personas nos refieren, sino la medición. Y vemos que la incidencia de esas fechas es del 24%. Es decir, una de cada cuatro personas adultas en España es obesa. Si no, estaríamos cerca del 25% en conjunto. Y bien, aparte, esta cifra es una cifra muy elevada, una de cada cuatro. Pero veamos qué ha sucedido en los casos. 7%. Por lo tanto, en 30 años hemos sido. Y este incremento se ha habido en todos los países. En todo el mundo. En algunos más intenso, este incremento incluso. Siendo la cabeza, el más importante de todos, es Estados Unidos. Pero bien, veamos también, esto está refiriéndose a frecuencia de población menor de 18 años. Es decir, la infancia o juvenil. Y vemos como el observatorio de la ONS, todo datos medidos para España, era de un 11%. Y dos años más tarde, en el estudio PASOS de la Fundación Gasol, vemos que es un 14%. Por lo tanto, un incremento también muy importante, la obesidad en los adultos y la obesidad en los jóvenes, en los niños, en nuestro país. Vamos a pasar al segundo aspecto, las complicaciones clínicas. Es verdad que la obesidad inicialmente no produce ninguna manifestación, no produce molestias. Como dice este esquema, la obesidad no solo es un problema de espacio. ¿Y por qué no solo es un problema de espacio? Porque a la larga, la obesidad, o a la corta, la obesidad, nos va a dar una serie de complicaciones relacionadas, como síndrome metabólico y diabetes, enfermedad cardiovascular, varices, tendencia a la trombosis, infertilidad, trastornos psicológicos, síndrome de acnea del sueño, hígado graso no alcohólico, reflujo muy importante, muy molesto en algunas ocasiones, y osteoartrosis. Todo esto, este conjunto, hace que la obesidad tenga una serie de problemas, como son pérdida de calidad de vida. Por un lado, relacionado con dolores articulares, con la disminución de la movilidad, con la apnea del sueño, con depresión, ansiedad y otras muchas de las manifestaciones que hemos dicho. Pero no solo es que perdemos calidad de vida, es que además acortamos la vida. Es decir, hay un acortamiento de la vida, por enfermedades cardiovasculares, isquémicas, infarto, ictus, etc., por insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, por diabetes o por cáncer. Este último problema empieza a preocupar, porque para algunos autores la obesidad pronto va a sobrepasar al tabaco como causa de cáncer. Esto es debido a que el tabaco estamos disminuyendo el número de fumadores en nuestra población, aunque aún sigue siendo muy elevado. Pero la obesidad, en cambio, no está disminuyendo, sino está incrementando de una forma muy importante. Y así, la esperanza de vida en este estudio muy interesante del Lancet, aunque está hecho solo en medio millón de hombres, no incluye mujeres, pero vemos este estudio del Lancet como nos dice que la esperanza, la posibilidad, perdón, de llegar a los 70 años con un índice de masa corporal normal es el 80%. Si este índice de masa corporal bajamos a 35 o 40, ya solo es un 60%. Y si está entre 40 y 50, es decir, lo que definimos como obesidad mórbida, es de un 50%. Luego, como hemos dicho, representa un problema importante por pérdida de calidad de vida y por acortamiento de años de vida. Y el tercer punto que yo quería comentar de este problema sociosanitario tan grave, que lo consideran así todos los países y todos los sistemas sanitarios, es el elevado gasto sanitario. En España, para el año 2010, esto está sacado del segundo Congreso Nacional de Estrategia NAOS, vemos que era el 9,7% del gasto en salud, lo que representaba 5.000 millones de euros. Y aquí solo está recogido el gasto sanitario, no el gasto indirecto laboral. Por lo tanto, la obesidad tiene una incidencia muy elevada, representa unos problemas sanitarios muy graves y, además, un gasto muy importante. Ese es por lo que hemos definido un problema sociosanitario. Pero para entender, antes de pasar al final de mi charla, que sería la estrategia tiene o no solución, vamos a ver cómo se produce la obesidad, por qué se produce, y así entenderemos las estrategias. En primer lugar, ¿por qué se produce obesidad? Siempre, 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 y no hay otra causa, es una alteración del balance energético. El balance energético que representa la ingesta y el gasto. Si la ingesta supera el gasto, bien, porque incrementemos la ingesta, bien, porque bajemos el gasto, o lo que es más frecuente por ambas situaciones, llevaremos que todo aquello que no gastamos será acumulado en el tejido adiposo. Y este acúmulo, que es una reserva energética, es lo que nos conducirá a la obesidad. Vamos a estudiar o a ver estos dos aspectos, la ingesta y el gasto. La ingesta. La regulación de la ingesta se produce en el sistema nervioso central y en el hipotalámico. Obviamente es una acción voluntaria. Nosotros decidimos, comemos o no comemos. Pero está regulado por dos centros que se imponen, el centro del hambre y el centro de la saciedad. Dos centros hipotalámicos muy conocidos y muy importantes. Donde se van a producir unas sed de hormonas, como la llamada proteína ragunti, el neuropéptido I, la propio melanocortina, endocannabinoides y otros muchos, aunque estos son los más importantes. Y esto van a regular estos centros y vamos a tener mayor sensación de hambre o sensación de saciedad. Pero no es tan sencillo. Ya vemos que es complejo, porque no es una sola hormona, como en otras situaciones hormonales o enfermedades hormonales, donde falla una hormona. Aquí son muchas las que están regulando este sistema. Pero veamos, a su vez, qué regula estos centros. Estos centros lo regulan multitud de hormonas infectivas. E intervienen el tejido graso, produciendo tejido graso no solo es el acúmulo, no solo es el almacén de lípidos. El tejido graso es un tejido endocrino muy importante y produce hormonas tan importantes como la leptina y adipoleptina, factores inflamatorios como la interleuquina 6, el TNF alfa y otros muchos. El páncreas, con la insulina y el glucagón, regulan este sistema. El tubo digestivo, este es importantísimo. Hormonas gastrointestinales como la agrelina, corecistopinina, glucagón, la IPECTI tipo 1 y 2 y otras seretectivos. Pero eso es lo que produce nuestro tubo digestivo. Pero además, aunque no voy a entrar en ello porque sería muy amplio, tenemos dentro de nuestro tubo digestivo la microbiota. Y la microbiota va a producir de nuevo una gran cantidad de péctidos que se han absorbido y estarán regulando de nuevo todo este sistema del hambre y la saciedad. Interviene de una forma muy importante el sistema nervioso autonómico, fundamentalmente el simpático, pero ambos, y la producción de catecolaminas. Intervienen las glándulas endocrinas clásicas, la producción de colesterol, de perdón, de cortisol, la producción de hormonas sexuales, hormonas tiroideas, y obviamente los sentidos, el olfato, el gusto, el oído, la vista. Nosotros, en ocasiones, sin tener sensación de hambre, olemos un alimento, una cocina, y tenemos rápidamente esa sensación de que comeríamos, si en ese momento podemos. Pero es mucho más complejo porque, como están viendo en estas flechas, todo se relaciona entre sí, el tejido de brazo con el páncreas, con el tubo digestivo, entre ellos, y, por lo tanto, esta regulación hipotalámica es complejísima. Interviene en tantas hormonas que es muy difícil regular. Pero más aún, vamos a dar un paso más. Este sistema periférico que regula a los centros de la hambre y saciedad, con estas hormonas tan clásicas que hemos dicho, neuropéctido-I, la PRO, opio-melanocortina, la raguti, etc., vean, a su vez, cómo interaccionan sobre multitud de centros nerviosos en el sistema nervioso central. ¡Qué gran cantidad de centros! Y esto hace que sea un sistema complejo que está regulando la ingesta de alimentos. La sensación de hambre, necesidad de comer. Pero esta interacción hace que no solo se regule la ingesta de alimentos, a su vez, se regula el consumo, la utilización de grasas e hidratos de carbono, la sensibilidad a la insulina y otras muchas funciones relacionadas. Vemos un sistema complejo. Y, por ello, en ocasiones difícil, si faltase una hormona o fuera una alteración funcional de una hormona, sería muy fácil de solucionar. Bueno, ¿y el gasto energético? La otra pata de esta balanza. ¿Qué es el gasto energético? Pues el gasto energético es lo que nosotros consumimos, las calorías que quemamos, llamémosle así, para mantener nuestro organismo en marcha. El primero sería el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Como todos saben, pues es la cantidad de energía que nosotros estamos consumiendo para mantener en funcionamiento nuestro organismo, nuestros órganos y sistemas, en una situación de reposo absoluto y de temperatura constante por encima de 21 grados. Es decir, aquello que está manteniendo todos nuestros órganos y sistemas. Y este, en el sujeto obeso, es normal o incluso está elevado porque tiene mayor superficie corporal. Por lo tanto, no reside el problema en el metabolismo basal. El problema reside en los otros aspectos de la termogénesis, que hemos llamado o incluido en termogénesis facultativa o variable. Bien, estos son la inducida por la dieta, es decir, lo que necesitamos consumir para transformar los alimentos en sustancias de nuestro organismo. El efecto térmico del ejercicio, obviamente, para nosotros, nuestra energía es la gasolina que mueve nuestro motor, nuestros músculos. Cuanto más ejercicio, más consumimos. El mantener el calor cuando hace frío, recordemos que somos seres de temperatura constante. Mantenemos una temperatura de 37 grados aproximadamente, haga frío o calor. Cuando hace frío, tenéis que ser a expensas de producir calor. Y el último aspecto, la termogénesis adaptativa, olvidada por muchos. La termogénesis adaptativa es el punto posiblemente más importante relacionado con la obesidad. Vamos a ver qué es esta termogénesis. Para introducir, todos saben que hay personas que comen mucho, con una ingesta muy elevada, mucho mayor que el gasto y que no desarrollan obesidad. Y esto porque tienen mecanismo de fuga energética. Es decir, producir energía sin producir ATP, energía que no necesitamos y que, digamos, dispensamos. Y esto, las personas con obesidad, estos mecanismos los tienen muy disminuidos. ¿Y dónde se produce esta fuga energética? Pues se produce en el tejido adiposo y en los músculos. Pero fundamentalmente, de una forma muy especial, en el tejido adiposo marrón. Y en el tejido adiposo marrón, donde intervienen unos receptores y unas proteínas que se han llamado desacopladoras, que ahora vamos a ver cómo funcionan. Cuando a nosotros nos sobra energía porque tenemos una dieta rica, ponemos en marcha una serie de hormonas, ponemos en marcha nuestro sistema hipotalámico, como hemos visto, se estimula el sistema simpático y este hace que la noradrenalina interactúe en el tejido adiposo marrón con el receptor adrenérgico beta 3. Aquí se produce una cascada de proteínas y enzimas que van a llevar a estimular a que el genoma de este adiposo marrón produzca estas proteínas que se han llamado desacopladoras, con las siglas inglesas, UCP, y en el tejido adiposo marrón, la UCP1, que van a inducir que la mitocondria produzca una gran cantidad de calor. Pero para ver la complejidad de este sistema, este apartado, vemos son factores de transcripción que van a modificar la producción de estas proteínas desacopladoras y miren la cantidad que hay. Es muy curioso que el sistema, como describió Liu en este artículo de Acta Farmacológica, que utiliza o que utilizamos cuando tenemos frío para producir calor, es el mismo. El frío, a través del estímulo en la piel, por terminación de nerviosos, llega al hipotálamo y el sistema es el mismo. Producimos calor para mantener nuestra temperatura corporal. Bueno, si sabemos dónde están los problemas de ingesta y de gasto, ¿qué es lo que nos cambia, qué es lo que nos produce en la persona con obesidad el que tengamos este acúmulo de grasa? Pues van a ser factores genéticos y ambientales. Los genéticos van a ser modificaciones de nuestro genoma, de genes relacionados con estas proteínas, hormonas relacionadas con la obesidad y algunos factores epigenéticos que, como todos saben, son aquellos que modifican el funcionamiento de nuestros genes sin cambiar la composición de los genes, como la metilación de la DHA, alteración de las histonas, etc. Pero, por otro lado, tenemos los cambios ambientales, fisiológicos y hormonales, modificaciones del comportamiento, psicológicos, que nos hacen que alteremos la ingesta y el gasto. Vamos a ver estos dos aspectos muy importantes para entender la obesidad. Por un lado, los factores genéticos. En los animales teníamos muy claro desde hace mucho tiempo que tenemos una obesidad genética, muchos casos dominante y recesiva. Conocemos el ratón OBOB con déficit de lectina donde desarrolla una obesidad muy importante. Y en humanos. En humanos, obviamente, la obesidad está relacionada con alteraciones genéticas. Por un lado, tendríamos la obesidad monogénica, es decir, genes mayores en homocigosis. Cuando se afecta un gen que es capaz por un solo de producir obesidad, sobre todo en el sistema de homocigosis. Este es muy, bueno, no es que sea raro, pero es poco frecuente. En Europa, es entre el 1 y el 5% de la población con obesidad tiene estas alteraciones monogénicas. Pero lo que es muy frecuente, casi el 99% de los casos, entre el 90 y el 99%, 95 y el 99%, es la poligénica. La poligénica es la asociación de genes menores. Modificaciones de estos genes que van a producir trastornos no tan graves y, por lo tanto, necesitaremos o asociación de muchos genes o la presencia de los factores ambientales que sobre este ambiente genético van a desarrollar la obesidad. Genes mayores son el déficit de lectina, no tenemos lectina, o el déficit del receptor de lectina, o el fenotipo nudo, el déficit de la pro-opio-melanocortina. Hay algunos otros, pero raros, excepcionales. ¿Y qué pasa con esto? Porque los sujetos en homocigosis desarrollan una obesidad muy grave, muy grave desde la infancia. En cambio, los genes menores o polimorfismos de la lectina, del receptor de lectina, del receptor beta-1, del receptor beta-3 adenérgico, de estas proteínas desacopladoras, etcétera, 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 porque son muchísimos más. Son genes que por sí solos no nos inducen obesidad. La asociación de varios sitios, bueno, tendríamos que tener muchos de ellos, pero sí que nos producen una susceptibilidad muy importante de que los factores exógenos, ambientales, nos hagan desarrollar obesidad rápidamente. No tenemos ninguna duda que, por ejemplo, los genes mayores, cuando tenemos dos progenitores, padre y madre, por ejemplo, con una afectación del gen de la lectina, déficit de lectina, pues al ser autosómico dominante, tendremos un 22% de sus hijos con un peso normal, un 50% con obesidad, bien porque han heredado el gen del padre o de la madre, y la posibilidad de un 25% de homocigotos, que serían grandes obesidades desde la infancia. No creo que tengamos ninguna duda que estas dos hermanas de 12 y 7 años tienen una obesidad monogénica, un déficit de lectina muy importante, y ya a esta edad con una obesidad mordida. Y los factores ambientales, estos que les estoy dando tanta importancia en aquellas personas que sobre todo tienen una predisposición genética, pues están relacionados obviamente con estos dos factores, el aumento de la ingesta o la disminución del gasto, la disminución de la termogénesis facultativa. ¿Por qué aumentamos la ingesta? Pues ha habido épocas y culturas que han asociado obesidad a poder económico, pero esto no es el problema fundamental de nuestra sociedad actual. Nosotros nos basamos en alteraciones psicopatológicas. Son aquellos sujetos que mantienen la ingesta como única o principal forma de satisfacción o placer. Han perdido otras y mucho más el espectro de alteraciones psicopatológicas que nos llevan a aumentar la ingesta como es la hiperfagia de la ansiedad, del estrés, de la depresión, la bulimia, esta necesidad compulsiva de comer que incluso hace que se levanten por la noche de la cama, despierten y se dan que ir a la nevera a comer, el abuso de alcohol y obviamente las alteraciones de la perfección de la imagen, cosa que hemos olvidado y muchos ni la contemplamos y es bueno, el polo opuesto en espejo de la anorexia nerviosa, es aquellas personas que se miran y se ven un cuerpo perfecto teniendo obesidad. Y por otro lado también tiene una gran importancia hoy día los factores socioculturales, por un lado el precio, obviamente alimentos muy calóricos e incluso con grasas saturadas no deseables en gran cantidad son mucho más baratos que alimentos digamos más saludables. Por otro lado las ocasiones de comer no va a comer lo mismo y las mismas veces, vamos a poner dos ejemplos extremos, el que se pasa el día en la biblioteca o el que se pasa el día en el bar, obviamente tiene más posibilidades de comer y va a comer más, el tipo de cocina, la preparación que sea más o menos apetitoso y luego hoy día la moda cantidad y marketing que hace que sobre todo los niños y los jóvenes caigan en estas redes. Hemos pasado de tomar una hamburguesa llamémosle normal a ofrecernos casi por el mismo precio la de dos pisos la de tres, cuatro, cinco y seis y cada vez obviamente más alimentación más comida y más comida. Por lo tanto estas son las cosas que nos hacen alteraciones que nos hacen comer más alteraciones en patología y estos factores socioculturales. Y la disminución del gasto energético. Obviamente he dicho que el metabolismo basal no se va a afectar es la disminución del ejercicio físico-muscular. Hoy hemos pasado a un sedentarismo con tecnificación laboral y domícico y prácticamente hacemos muy poco ejercicio somos sedentarios. De hecho la encuesta nacional de salud del 2017 que es la última que tenemos nos dice que el sedentario es el 35% de la población adulta. Aquí refiere entre 15 y 70 años. Sedentarios como vemos más de un tercio de nuestra población totalmente sedentarios. Y tenemos muchos estudios sobre todo hechos en Estados Unidos en muchas universidades donde los niños y los jóvenes tienen una relación muy clara entre el peso y el tiempo que se pasan viendo televisión ordenadores videojuegos las videoconsolas etcétera. Otro punto que bueno para muchos autores tiene importancia y es el mantenimiento de los cambios térmicos. Hoy día no necesitamos casi quemar energía para mantener nuestra temperatura corporal. ¿Por qué? Porque tenemos una protección contra el frío muy buena. Se ha desarrollado una ropa térmica muy protectora contra el frío. Tenemos calefacción en el ambiente laboral, doméstico, en el transporte, en el tranvía, en el autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no pensarán pues que en estos momentos podemos estar en un ambiente muy frío como vemos a estas dos jóvenes sin pasar frío con esta ropa térmica aislante totalmente. Y tenemos también la costumbre en muchas zonas de pasar el invierno frío invierno como si estuviéramos en verano dentro de casa como ve. Esto de la ropa ha surgido y ha sido un tema importante y la calefacción. Lo de la ropa me gusta enseñar esta diapositiva. Vemos una preparación en el campamento base para subir a Everest en el año 54 donde vemos a nuestros protagonistas con chaleco, camisa, corbata y una chaqueta y vemos ahora recientemente con una ropa térmica que obviamente no les protege de una forma muy especial. Bien, ya visto todos estos aspectos voy a pasar ya a lo que muchos estarán esperando. ¿Tiene solución la obesidad? Era la pregunta que nos hacíamos. Y aquí tengo que tratar dos aspectos importantes. La homeostasis energética y el tratamiento de la obesidad. Porque ambos se van a interferir de una forma muy importante. ¿Qué es esta homeostasis energética? La homeostasis energética es un sistema destinado a prevenir el balance energético negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro organismo está preparado. Todos estos centros nerviosos que hemos visto antes están preparados para que no perdamos grasa. No perdamos nuestros depósitos. ¿Y por qué? Porque la cantidad de grasa se considera como una constante. ¿Por qué es necesaria para la supervivencia y el mantenimiento de la especie? Sobre todo en las épocas de carestía alimentaria y épocas de hambre. Bueno, a veces cuento vámonos a la edad de las glaciaciones pero verdaderamente nuestros genes no han cambiado desde entonces. ¿Y cómo sobrevivieron? Porque tenían la energía acumulada suficiente para mantenerse en épocas de mucho hambre e incluso mucho frío. De hecho una persona con peso normal con un IMC normal podría mantenerse nuestros depósitos grasos lo podría mantener entre dos meses y medio y tres meses y medio sin comer. Ese es nuestro depósito y ese ha sido el que podamos estar hoy sentados aquí nosotros hablando tranquilamente porque nuestros antecesores en épocas de hambre de hambrunas pudieron sobrevivir gracias a los depósitos grasos. Por lo tanto cuando nosotros disminuemos la ingesta o perdemos peso rápidamente nuestro organismo hace que el gasto disminuya intentando mantener los depósitos que nos duren lo más posible. Es decir vamos en coche nos queda poca gasolina y vamos a intentar llevar a marcha que gasten lo menos posible es lo que hace nuestro organismo. ¿Y cómo lo hace? Pues mire en cuanto empezamos a perder peso nuestro organismo reconoce y entonces tiene mecanismos mecanismos que nos dan hambre y mecanismos que disminuyen ¿Qué mecanismos son estos? Cambian nuestro comportamiento hipotalámico con los centros de la enfermedad y saciedad y tenemos más hambre tenemos más hambre y sobre todo hay precios aumentan las hormonas que nos dan hambre que nos dan apetito y saciedad por lo tanto en esta situación parece que tenemos poca saciedad cuando comemos y en cambio tenemos mucho hambre pero es que además de que hacer esto como he dicho disminuye el gasto hay cambios metabólicos aumenta la producción de cortisol disminuye la oxidación de ácidos grasos queda el sistema nervioso y recuerden que el simpático como he dicho antes es el que nos va a estimular todo el mecanismo para producir y aquí disminuye su actividad claramente disminuye las hormonas tiroideas y en conjunto disminuye el gasto energético total es decir por lo tanto las consideraciones del tratamiento que tenemos que hacernos antes de empezar por qué y cómo podemos conseguir o no la pérdida de peso es considerar que la obesidad es una enfermedad crónica producida por múltiples causas genéticas y adquiridas que la pérdida de peso es lenta y que recidiva con mucha frecuencia por estos requerimientos y esto es bien conocido miren Atkinson en el año 92 en una revista tan prestigiosa como el American Journal Clinical Nutrition ve este esquema ¿qué es este esquema? es la pérdida de peso haciendo dieta abandonar la dieta aumento de peso por encima del que tenía originalmente nueva episodio de dieta hipocalórica aumento de peso dieta aumento de peso dieta aumento de peso ¿qué quiere decir con esto? que y estamos acostumbrados a verlo en muchas personas con obesidad que durante toda su vida han estado haciendo en pie periodos de dieta y no han perdido peso e incluso han ganado peso han terminado con más peso del que tenían por estos mecanismos y estos mecanismos son los que ya he dicho ¿por qué ocurre? por esta regulación fisiológica esta homeostasis que inhibe o previene la pérdida de peso otro mecanismo muy importante es que puede mantenerse los factores psicopatológicos que induce la obesidad como hemos dicho el estrés la ansiedad la depresión van a producir van a producir obesidad pero es que la obesidad a su vez clínicamente va a producir estas alteraciones depresión ansiedad y se crea un círculo vicioso muy difícil de romper y que si no rompemos difícilmente vamos a conseguir nada y por otro lado algo también frecuente es que tanto el médico o los sanitarios en general y el mismo paciente no consideran que están ante una enfermedad crónica y progresiva y este es un punto también importante que nosotros como sanitarios tenemos que pensar que la obesidad es una enfermedad crónica y progresiva por lo tanto ¿qué objetivos tenemos cuando nos planteamos un tratamiento de la obesidad? conseguir el peso ideal y mantenerlo es una utopía es una utopía y no debemos ser o no debe ser nuestro objetivo conseguir y mantener el peso conveniente por una persona esto es lo que tenemos que buscar ¿cuál es el conveniente? reducir el peso un 10% en 6 meses es muy adecuado es el objetivo fundamental en 6 meses no rápidamente un 10% con ello vamos a disminuir las complicaciones la clínica y la mortalidad y el segundo objetivo es mantener esta reducción a largo plazo por tanto el tratamiento continuado e indefinido y vamos a ver cuál es el tratamiento el tratamiento debe basarse en el método científico que es perder peso y controlar las complicaciones que haya y para ello lo vamos a basar en estos 6 apartados los 6 son igual de importantes yo creo que igual y vamos a ir de uno en uno la dieta la dieta obviamente debe ser hipocalórica debe ser tipo mediterráneo equilibrada y similar a la que recomendamos a la población general no debe diferenciarse en nada que la que se recomienda dieta mediterránea eso sí con reducción moderada de calorías 500 a 700 al día dependiendo de la gravedad de la obesidad como hemos dicho no por un periodo corto sino por un periodo largo de tiempo la dieta debe ser muy variada utilizar todos los alimentos posibles y ser atractiva y además debe ser única para todos los miembros de la unidad familiar no podemos estigmatizar al obeso diciendo usted coma esto y los demás coman lo otro la dieta mediterránea es la adecuada para mantener la salud por lo tanto debemos de saber cuáles son las necesidades energéticas de esta persona calcularlas reducir 500 calorías y mantener la dieta similar al resto de la población y el resto de la familia dieta mediterránea segundo punto el ejercicio es fundamental para la pérdida de peso pero más para su mantenimiento y es fundamental para mantener un buen estado general debe ser aeróbico por un lado 5 o 6 días por semana al menos 30 minutos que sería andar rápido en la atracción al guayín al tenis lo que queramos y por otro lado también es muy importante el anaeróbico 2 al menos 2 o 3 veces por semana 8 o 10 ejercicios sobre grupos musculares pues pesas estiramiento yoga flexiones etcétera y además no sólo lo que digamos llamémosle gimnasia o ejercicio tal sino que la actividad física habitual debe ser de ejercicio el máximo posible tanto en pieza como utilizar escaleras y un ascensor si uno vive muy alto pues utilizar la mitad del recorrido en ascensor y la mitad a pie no discutir por quién pasea el perro en casa sino pasar juntos pasearlo pasear por la ciudad bajarse del autobús dos o tres palabras antes es decir aprovechar todas las oportunidades para moverse en casa y fuera de casa el tercer punto es la terapia conductual no vamos a conseguir nada si no la conseguimos la persona con obesidad está acostumbrada a una dieta y a una cantidad de ejercicio habitualmente poco sedentarismo que hemos de cambiar por lo tanto tenemos que cambiar la conducta de esta persona y para ello debemos de seguir programas individuales también en grupos que son muy efectivos bueno inicialmente presenciales después telefónicos online etcétera y junto a esto la corrección de factores psicopatológicos ya he dicho que si no corregimos el estrés la ansiedad y la depresión no vamos a conseguir efectividad terapéutica ni mucho menos a largo plazo porque son mecanismos de retroalimentación de la obesidad y ahí necesitamos personas expertas y en ocasiones en los casos más graves especialistas adecuados bien la temperatura corporal bueno como hemos dicho hay que bajar dos o cuatro grados la temperatura ambiente la calefacción de casa y no hay que sudar sin hacer ejercicio o con mínimos ejercicios eso no hace perder peso el sudar sin hacer ejercicio lo único que perdemos es agua y un poquito de sal y el agua la recuperamos con el primer vaso de agua que bebemos por lo tanto no sirve para nada sudar sin hacer ejercicio y con ello no quiere decir que tengamos que pasar frío recibir un baño de agua caliente es muy relajante y muy bueno pero bueno tenemos muchas horas a lo largo del día que debemos decir con ropa adecuada pero no aquella que nos proteja totalmente que nos haga estar con calor e incluso sudor estando en reposo y el último punto es el seguimiento clínico el seguimiento clínico es fundamental porque hemos de controlar la pérdida de peso en la obesidad pero también las complicaciones de nada serviría tratar la obesidad si mantenemos activa la diabetes el síndrome de acnéa de sueño el hígado graso etcétera etcétera además en el seguimiento clínico el facultativo debe indicar la utilización de fármacos que fármacos o cirugía indicar la cirugía en su caso y recordemos que el plan terapéutico no se prescribe si nosotros le decimos alguien haga usted esto y no corregimos todo lo que hemos dicho al final no lo hará por lo tanto es una decisión terapéutica adoptada mutuamente entre el paciente y su equipo sanitario o su médico bien visto estos seis puntos voy a ver el tratamiento farmacológico nunca hay que considerar el sustitutivo del resto de apartados no sirve para nada el tratamiento farmacológico sino lo unimos a estos seis puntos que hemos dicho por lo tanto es útil añadido a esta actuación global y debe individualizarse en cada paciente el médico debe decidir si está indicado o no un fármaco u otro ¿qué posibilidades farmacológicas tenemos? pues obviamente es aumentar el gasto reducir la ingesta aumentar el gasto como hemos dicho el metabolismo basal es constante el ejercicio lo podemos aumentar simplemente como hemos dicho andando a paso rápido o haciendo deporte la termogénesis adaptativa que es muy importante representa como medio un 10% pero un 10% son aproximadamente de una dieta de 2.200 calorías si no las quemamos o no quemamos la mitad 100 calorías pues son casi 10 gramos de grasa imagínese ese acúmulo tal por lo tanto es muy importante ¿cómo podríamos esta termogénesis adaptativa estimularla? pues con desacopladores químicos inhibidores enzimáticos hormonas agonistas del receptor todo ello se está estudiando y son futuros tratamientos por otro lado reducir la ingesta por lo mismo reducir el hambre activador de enzimas inhibidores de enzimas hormonas índice de recaptación etcétera todos estos son puntos que se están estudiando y se están buscando y obviamente inhibir o alterar la absorción de los principios inmediatos bien de todo esto que tenemos pues tenemos poco como todos ustedes saben tenemos la fluoxetina que es un antidepresivo que a dosis altas puede disminuir el apetito sobre todo en comedores compulsivos el orlistar orsenical que disminuye la absorción intestinal de grasa los análogos del receptor de GLP-1 la liraglutida que en dosis elevadas puede producir hasta una pérdida de un 8% de peso pérdida muy importante y muy interesante y la natresona brupoviona que es un antagonista pioide inhibidor de recaptación que también en las personas que esté indicado porque hay muchas retalificaciones puede también disminuir ayudar a disminuir el peso hasta un 8% de este artículo de 2019 les estoy indicando una serie de moléculas sé que no las ven porque están muy pequeñas pero bueno para que sepan gran cantidad de moléculas que en este momento se están investigando están en fase 1 2 o 3 algunas obviamente no van a llegar a ningún puesto como pasa con el desarrollo de los fármacos todas para aumentar la combustión grasa es decir aumentar el consumo energético y finalmente es una palabra solo para decir que el médico también debe indicar con el equipo adecuado si existe la indicación de cirugía bariátrica o metabólica bien restrictiva o malabsorptiva dependiendo del centro y la experiencia del equipo quirúrgico que pues en algunos casos sobre todo que se llama órbida puede solucionar problemas graves e importantes y ya terminando muchas veces nos preguntan ¿hay fórmulas para cambiar el metabolismo? yo les diría que no hay ninguna fórmula mágica es decir ¿no nos van a dar algo? un fármaco o unas hierbas que nos cambien el metabolismo en absoluto ya que nuestro metabolismo excepto los casos genéticos graves depende se ha establecido aproximadamente la obesidad depende un 50% de la base genética y un 50% de los factores ambientales como he dicho la base genética no somos capaces de cambiarla al menos de momento y los factores ambientales sí es decir con el tratamiento que hemos dicho estos 6 puntos podemos llegar a una pérdida de peso lenta y mantenida en el tiempo y esto sí que modifica el metabolismo porque nuestro organismo al final reconoce como propia y adecuada esta nueva cantidad de grasa y entonces sí que somos capaces de regular una menor cantidad y por tanto hemos cambiado de alguna forma el metabolismo y termino bueno ya sabemos que los médicos estamos muy acostumbrados a diagnosticar a tratar y si es posible curar o mejorar pero y la prevención la prevención es importante como dicen en nuestro más vale prevenir que curar y hay muchos refranes no solo este referidos a ellos por ejemplo con la comida quien come con cordura por su salud procura comer para vivir y no vivas para comer volmenchar al matí esor a la desplada plata y a la nit mata y con el ejercicio también juventud ociosa vejez achacosa etcétera etcétera por lo tanto en el saber popular saben que la prevención es muy importante y entonces la prevención se va a pasar en un estilo de vida saludable que nos va a llevar a un buen estado de salud a disminuir claramente la obesidad pero otras muchas enfermedades crónicas y tener un envejecimiento sano con disminución de la discapacidad y mortalidad y cómo se consigue esto pues muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahora es decir dieta sana y mediterránea comer sin excesos buen estado de hidratación e intentar mantener el peso y ejercicio físico como ya hemos dicho por otro lado obviamente no fumar de forma activa ni pasiva descanso nocturno y siesta son muy adecuados para que nuestro sistema nervioso funcione perfectamente otro punto importante para mantener un estilo de vida saludable es la cohesión familiar y cohesión con amigos el hablar el reír el jugar son muy importantes para mantener y otros dos aspectos son la calidad del aire la cual muy en parte depende de nosotros y el nivel de renta que no depende de nosotros obviamente depende del sistema gubernamental o del sistema económico del país pero claro es difícil mantener un estilo de vida saludable sin un nivel de renta adecuado por lo tanto todos estos aspectos son los que nos van a prevenir la obesidad si lo mantenemos y esto por ejemplo de la cohesión familiar el hablar el reír el jugar es muy importante incluso la risoterapia como saben es un arma terapéutica y ya termino con este resumen la lucha contra la obesidad no es fácil pero es posible lo primero y más importante no me cansaré es la prevención prevención y prevención y siempre desde la infancia prácticamente desde los dos años de edad tenemos que aplicar todo lo que hemos dicho y el tratamiento de la obesidad con los métodos científicos con estos seis puntos comentados recordando que la pérdida de peso se consigue lenta y no rápidamente hacer una dieta muy restrictiva durante un tiempo corto podemos perder peso pero seguramente vamos a recuperar más de lo que hemos perdido y tener en cuenta siempre que la carga genética es muy importante en la respuesta por lo tanto si esa persona tiene una carga genética muy importante vamos a saber que vamos a tener más dificultad más dificultad para que pierda peso que aquel que tiene una carga genética menos intensa o menos importante bien pues creo que hemos cumplido el tiempo y muchas gracias bueno volvemos a estar conectados los tres muchas gracias doctor Juan Ascaso ha estado ha sido una una exposición muy agradable muy creo que muy cercana a lo que estamos acostumbrados a ver todos tanto en la clínica como en lo que nos rodea en la sociedad ¿verdad? entonces no sé qué te ha parecido Rosa me ha encantado me ha encantado por la claridad y por la profundidad unida la claridad y digamos bueno pues esa capacidad de comunicar las cosas me ha encantado muchísimas gracias Juan bueno tenemos algunas preguntas van entrando otras yo te voy a hacer una que se refiere un poco al nivel en el que porque claro tú has dicho que al final hay un incremento de peso en los obesos habitualmente o poco a poco y que luego con un esfuerzo de dieta pues baja el peso y puede que haya un rebote pero nos comentan que conocemos más de una persona o tenemos pacientes que se plantan en un peso y ya pueden hacer lo que quieran arriba o para abajo que terminan yendo al mismo peso entonces la idea es si hay algún sistema como de memoria del organismo para meterte siempre en el mismo peso hagas lo que hagas aunque adelgaces vuelves pero no vuelves mucho más allá de lo que era tu nivel o es un tema psicológico de barrera decir no voy a pasar de los 85 y ahí me paro no sé ese tipo de circunstancias de alguna forma como he dicho intervienen tantas hormonas tantos factores e interviene la genética que nosotros tenemos lo que he llamado este sistema homeostático relacionado con el sistema nervioso central y el hipotalamo y depende la carga genética que tengamos efectivamente podemos pararnos en un peso y no seguir porque nuestro organismo reconoce nuestro sistema nervioso hipotalámico y sus hormonas reconocen que ese es el peso que se ha establecido y es el ideal y a partir de ahí si lo consideran así puede quemar más o menos dependiendo para mantener ese peso es decir nuestro organismo intenta mantener un peso que él cree que es su peso adecuado que es su peso ideal por eso cuando se va incrementando muy lentamente muy lentamente pues nosotros nuestro organismo interpreta que ese es su peso y a veces es difícil perder por ello también cuando se desciende muy lentamente podemos llegar a quedar por lo tanto sí es decir tenemos mecanismos genéticos que por desgracia en este momento no disponemos aún vamos a disponer muy pronto de kids para decir qué carga genética tiene esta persona porque claro vamos a poder medir muchos polimorfismos de momento por desgracia lo hacemos en clínica solo diciendo que una obesidad o una alta carga genética es aquella que al menos el 75% de los familiares de primer grado son obesos entonces decimos que la carga genética es importante Otra pregunta un poco más del tema metabólico creo que algo has dicho algo seguro durante la exposición pero bueno un poco habla de qué relación tenemos entre insulina y luego triglicéridos obesidad es decir síndrome metabólico entiendo yo que quiere preguntar el compañero esto es consecuencia de la obesidad o viene todo junto genéticamente y la obesidad es una cosa más o en fin cómo lo traducimos bueno la mayoría de los casos del síndrome metabólico están relacionados con la obesidad el problema de la obesidad es que cuando el adipocito se va llenando cargando de grasa no sólo aumenta el volumen que eso es la obesidad sino que produce una serie de alteraciones metabólicas graves y entonces se produce pues un estado inflamatorio crónico como he dicho antes la interroquina el TNF alfa etcétera etcétera que hacen que se ponga en marcha todos estos mecanismos de inflamación crónica y se desarrolla la insulina resistencia por lo tanto la insulina resistencia está directamente relacionada con la distensión del adipocito y por lo tanto las alteraciones metabólicas e inflamatorias que va a producir ese adipocito ese adipocito va a disminuir la adiponeptina la producción de adiponeptina que es una hormona beneficiosa su disminución va a producir síndrome metabólico insulina resistencia todo el sistema inflamatorio que es muy amplio en el adipocito y por lo tanto aunque hay algunas también mutaciones genéticas que nos pueden llevar a insulina resistencia hemos de pensar que la insulina resistencia y el síndrome metabólico están relacionados con la obesidad y por lo tanto con la distensión del adipocito es verdad que unos tienen más que otros porque no he hablado de eso no podía hablar de todo pero también hay dos formas de comportarse el adipocito es decir una empieza a crecer y en un momento determinado deja de crecer y se duplica es decir los preadipocitos aumentan y sería la obesidad hiperplásica y otros casos lo que sigue es aumentando aumentando produciendo todas estas alteraciones metabólicas inflamatorias que es la obesidad sobre todo hipertrófica bueno el compañero y académico profesor Manuel Moya transcribo lo que comenta ¿qué valor favorecedor le das a la presencia de polimorfismos nexones del tipo de los que acontecen en el gene FTOs y bueno y felicita como otros como otras personas que están aquí por la alta calidad de la conferencia y del desarrollo de la conferencia bueno tiene una tiene una gran importancia es decir he hablado antes de los polimorfismos que están relacionados con la obesidad obviamente he puesto algunos porque si vamos llenan de un libro de texto llenas una página todos aquellos polimorfismos que pueden estar relacionados con la obesidad y por lo tanto cualquiera de ellos tiene una gran importancia sobre todo como él está indicando este y también tiene importancia lo digo porque en estos momentos se le está dando lo que hemos llamado la epigenética estas alteraciones de las zonas estas alteraciones de la metilación que están relacionadas muchas de ellas con tóxicos ambientales tóxicos industriales y sobre todo con la alimentación un exceso de grasa saturada un déficit de folatos un déficit de vitamina D un déficit de vitamina A nos lleva a todas estas alteraciones epigenéticas por lo tanto si modificamos todo esto también estamos modificando parte de los genes y de la actuación de los genes bueno si quieres bueno es igual continúo en el momento una de las primeras intervenciones nos decían ¿por qué el 10% y por qué en 6 meses? digamos ¿cuáles estos estos límites digamos ¿cuál es el motivo? el decir 6 meses es porque es muy importante la pérdida lenta que yo insisto mucho la pérdida lenta de peso si se consigue antes mucho mejor pero en la obesidad importante pues es difícil y a veces tenemos que esperar unos meses este tiempo de 6 meses es el que nos daría tiempo a adaptar nuestro hipotálamo y nuestro sistema nervioso a una nueva composición ¿y por qué el 10%? porque hemos visto y hay muchos estudios nosotros vivimos estando yo en Murcia una tesis doctoral sobre esto que fue la tesis del doctor Tebar donde veíamos que con modificaciones de un 7% de pérdida de pérdida de un 7% había modificaciones metabólicas muy importantes pero hoy se sabe que eso que entre 5% y el 10% de pérdida de peso conlleva cambios metabólicos muy importantes normalización o casi normalización por lo tanto de la disciplina y pertenencia de iremia de liga en brazo bajar la presión arterial diminuir el colesterol y muchas veces es un tema muy importante porque al paciente para animarlo la pérdida de peso no solo que usted ha bajado 5 kilos es que mire los cambios que tiene su análisis y por ello se establece que entre 5 y 10 hombre si es más de 10 mucho mejor todo lo que sobre que se pierda es estupendo pero al menos ese sería nuestro objetivo si es posible llegar a un 10% cuanto antes lleguemos mejor pero lo que es importante es que lo mantengamos por lo menos 6 o más meses bueno indefinidamente pero que lo mantengamos para dar tiempo a este nuevo cambio homeostático bueno van entrando algunas yo quería hacerte una que tengo aquí ya recogida en cuanto a los condicionantes sociales de la obesidad si se ha demostrado ser conveniente o si es muy conveniente o menos conveniente las intervenciones gubernamentales en salud pública como por ejemplo el aumento de los impuestos que ahora están haciendo sobre alimentos hipercalóricos o bebidas hipercalóricas que repercusión puede llegar a tener esto si se sabe bueno todo aquello que evite que se consuman dietas o bebidas hipercalóricas yo creo que es bueno sin embargo no siempre es fácil el prohibir el prohibir se ha demostrado hasta en estados fríos durante la ley seca tú prohíbes y mucha gente pues sigue consumiendo o lo busca o lo compra yo creo que es mucho más importante la educación la educación desde la infancia ahí tiene un papel importante la sociedad obviamente el estado y todos el sistema sanitario el sistema educativo tenemos que educar a nuestros niños desde la escuela más infantil a que sepan que es una dieta adecuada que es una dieta beneficiosa y que es un ejercicio beneficioso por desgracia yo recuerdo mi época juvenil para nosotros por ejemplo la gimnasia era una marida nadie hacía gimnasia o la editaba o no tenía más aparte que era muchas veces un día a la semana una hora a la semana es decir hemos de educar a la población yo creo que ese es el reto fundamental es la educación porque educamos en otras cosas pero no educamos en salud o educamos muy poco y ahí está el reto en relación con el con el tema precisamente del ejercicio físico el profesor Adolfo Arací el profesor de la Universidad Miguel Hernández compañero en fin como todas las personas que están interviniendo pues dan muchas gracias y les ha encantado la exposición pero pregunta que así como has citado claramente la intervención en esta visión multiprofesional esto del tratamiento y de la prevención de la obesidad junto a los psicólogos si los especialistas en medicina del deporte los graduados universitarios en ciencias del deporte sería interesante que digamos que se involucraran o que formaran parte de estos equipos multidisciplina sin ninguna duda sin ninguna duda tenemos claro porque lo hemos insistido que la obesidad es un problema sociosanitario grave es un problema que preocupa a muchos países y es un problema que se lleva un gasto sanitario brutal por lo tanto tenemos que hacer el máximo para conseguir estos objetivos y lo que tenemos muy claro es que los médicos somos los encargados del tratamiento de la obesidad porque es una enfermedad donde incluso hay que prescribir fármacos no solo fármacos para perder peso fármacos por las complicaciones la diabetes el hígado graso la hipertensión etcétera pero que deben de colaborar un equipo multidisciplinar por descontado no todos los médicos saben realizar bien una dieta no todos los médicos saben prescribir ejercicio no sirve porque además el ejercicio debe estar adecuado a la edad situación funcional del sujeto y sobre todo cardiovascular no le podemos decir a una persona de 60 años que tenga una isquemia coronaria que salga a correr es decir tenemos que valorar muy bien y explicar muy bien qué es hacer ejercicio cómo se debe hacer el ejercicio y por lo tanto cualquier especialista relacionado con cualquiera de estos temas por descontado debe ser un equipo multidisciplinar donde las personas especialistas en ejercicio físico especialistas en psicología y psiquiatría son necesarias muchas veces por estos trastornos que he dicho por lo tanto sí de acuerdo totalmente y también en la línea del ejercicio en este caso anaeróbico Francisco Clemen pregunta en fin si puedes puntualizar que el trabajo él comenta que el trabajo muscular de fuerza entre el tanto por cien del 20 al 70% del IRM sería el idóneo siendo menos eficaz los estiramientos y el yoga que considera que es lo que opina dentro del trabajo anaeróbico que el trabajo muscular de fuerza entre el 20 al 30% del IRM sería el idóneo y que serían menos eficaces los estiramientos y el yoga estoy totalmente de acuerdo pero estamos tratando una enfermedad no creando atletas entonces ese es el problema yo creo que sí es mucho más fácil las personas con obesidad que a veces tienen problemas de movilidad bueno pues el decir que hagan estiramientos es más fácil a lo mejor es más fácil hacer natación en una piscina que ir a correr ese sería aeróbico no anaeróbico pero me refiero que sí tiene toda la razón es decir el de fuerza el de pesas etcétera pero que a veces no es el más adecuado para todos y por lo tanto pues hay que hacer y ahí está la importancia también como se ha dicho de los especialistas en ejercicio a cada uno decir qué cosas puede hacer y qué cosas son convenientes para él obviamente pues algunos no pueden estar levantando pesas o haciendo osculación y en cambio sí que pueden estar haciendo estiramientos o yoga que es más sencillo o menos agresivo para ellos pero totalmente de acuerdo muy bien bueno yo creo voy a hacer una última puntualización a lo que se ha dicho que dice otra compañera y yo creo que con esta última podemos ir cerrando porque si no te vamos a desgastar aquí toda la tarde vamos a exprimir llevamos una hora y algo está muy bien yo creo que podríamos seguir muchísimo más pero si queréis con esta última que me ha parecido interesante de Juan Patricio Llamas si no perdón de Raquel Moreno de la autora Raquel Moreno era si realmente la pérdida de peso paulatina interesa que sea en una pendiente continua o si interesa más hacer escalones en los que uno se acostumbre como has dicho como has dicho tú o si la persona puede seguir bajando que baje hasta su peso ideal sin ningún tipo de freno naturalmente una vez hemos establecido estas medidas terapéuticas que hemos estado comentando bueno pues tenemos como he dicho el tratamiento debe ser indefinido lo que hemos de cambiar son el estilo de vida es decir que haga una dieta menos calórica una dieta muy variada muy agradable de seguir que haga ejercicio y eso debe mantener toda la vida con ello si la pérdida es progresiva estupendo si la pérdida hace escalones no nos hemos de preocupar porque eso ocurre muchas veces que se detiene la pérdida pero si mantenemos el tratamiento vuelve más adelante otra vez a perder por lo tanto los patrones de pérdida de peso son muy irregulares y hemos de aceptar a todos a todos los patrones por lo tanto la pérdida continuada es adecuada la pérdida en escalones es adecuada lo que nunca es adecuado es hacer un tratamiento y cuando pensamos que hemos perdido la cantidad que sea abandonarlo y volver a la situación previa eso es un desastre porque incrementará mucho más peso del que tenía Muy bien pues bueno solo una puntualización más que me parece muy interesante porque ahora está muy de moda esto de hacer nos pregunta el doctor Patricio Llamas y que lo he nombrado antes para dejarlo ya encima de bueno en la ponencia encima de la mesa estas cosas de hacer ayunos de 16 20 horas que algunos actores o actrices ponen de moda que está bien está mal da igual lo que importa es perder peso déjate de historia o que o que o que le podemos decir bueno lo que importa es perder peso pero el problema de los ayunos muy prolongados en general yo recuerdo al profesor grande que decía que los animales muchos comen una vez al día y que lo importante al final es la cantidad de calorías al día entonces uno de los problemas que tenemos con las dietas interrumpidas durante mucho tiempo es decir no comer durante horas es que muchas personas que tienen obesidad porque no es lo mismo aquella persona con un discreto sobrepeso que no tiene más problemas que tienen obesidad y es que puede inducir un hambre atroz y eso hace que luego no cumpla la dieta si pasan muchas horas sin comer puede luego no cumplir la dieta porque llega a la comida con un hambre desaporado y entonces ya no cumple por lo tanto yo creo que es mejor como decía grande comial el problema es las calorías al cabo del día como se lo de usted cuando quiere cuando pero si hacemos varias comidas pequeñas como es típico de la dieta mediterránea el desayuno pues incluso tomar algo a mitad mañana la comida algo a mitad tarde y una cena muy ligera pues yo creo que llegas a la siguiente comida sin esa sensación de hambre importante Muy bien pues muchísimas gracias Juan Rosa ¿tienes algo más que añadir? Bueno transmitirle vamos el doctor y también compañero y académico Federico Payardo que bueno pues que nos saluda a todos y que te da la enhorabuena nada bueno como has indicado pues darle las gracias a profesor a profesor Ascaso ha estado fantástico y por supuesto a todas las personas que han intervenido y que están aquí y emplazarlos para el día 2 de diciembre la siguiente conferencia será del doctor José Viña el profesor José Viña ¿cómo vivir para envejecer mejor? Gracias Muy bien pues muchas gracias a todos y buenas tardes Pues muchas gracias muchas gracias buenas tardes y gracias a todos los asistentes muchas gracias